¡Aleluya! ¡Qué buenos contactos! Sí, que nos inviten más seguido, ¿no? Por favor, BTK, contáctenos más seguido, sí. Sí, y por supuesto que el día de hoy vamos a estar todo el día aquí. ¿Por qué? Cuéntales. Hoy tenemos Clásico Español, La Liguilla, todo el día aquí. Todo el día. Promociones. Promociones tan buenas que el CR4 va a invitar, así de que no se lo pueden perder. Y aquí los esperamos. Yo estoy muy lista y contenta para darle los resultados de cuartos de final de vuelta. ¡Comenzamos! Chéquense nomás este golazo de la semana. De derecha, o Rubens izquierda, Samuelsa le pegó. ¡Gol! ¡Alazo! ¡Ubra de arte de Rubens Samuelsa! ¡El capitán, el mejor gol! Vaya manera de regarla. Digno de ser el fail de la semana. ¿No creen? ¡Ay, Guignac! Aparte de Jürgen Damm en el fondo, Alcoba todavía la posibilidad. Dueñas con el centro. ¡Guignac por donde un costado! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasó con Guignac? Cerró los ojos, no se acomodó. ¿Qué demonios pasó? Que alguien lo explique. La tajada de la semana es para Marchesin, que le paró un tiro de volea al Chelo Díaz. El disparo a Marchesin, a una mano brutal del arquero argentino. Impresionante la manera de volar de Agustín. Los Pumas se pusieron calientes con una lluvia de amarillas y se descontroló todo, dejando a las águilas clavarle las garras. ¡Felicidades, América! Vamos con todo en semifinales. ¿Se recuatro? ¿No me vas a decir nada? No, sí, pues con el árbitro cualquiera, depositando hasta yo. Sí, claro. Oye, pero ¿sabes qué? Te digo algo ya fuera de broma. Me recuerda mucho a mi exnovia Pumas. ¿Por qué? Nada más me ilusionan y nada. ¡Ah! Por la derecha, Jeremy. Va para el galo. Jeremy, enez, Matheus, tira el alazo. ¡Gol alazo de la América! Porque viene Gallardo, Gallardo le quiere poner algo más. Gallardo en el tiro, gol de Pumas. ¡Gol alazo de los Pumas! Se le dijeron a nada de eso, mete el servicio ahora, manchón penal, el rebote, otra vez, el disparo de Ibargüey. ¡No! ¡No! Otra decepción rayada en su bella casa y en menos de 24 horas. El sholaje ladró fuerte y con la cola parada van directo a semifinales. Al frente, Miller Bolaños. La controla Miller, se puede animar. Saca, disparo, hay desvío. ¡Gol! ¡Gol! Terminó quitándose a Basanta, sigue Bo. Este en el área, centro, remate, ¡gol! ¡Gol! Reta Vizcaya filtra el esférico para el vertego, lo tiene Dorland, lo tiene Dorland, lo filtra, Dorland, Dorland, ¡gol! 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 El trinche relució y sentenció a los monarcas al infierno de la derrota. El chorizo Power va con todo a Semis. Sosa, que aquí viene en el servicio a cabezazo de Achivier, todavía la posibilidad para Borja. ¡Golazo! ¡Golalazo! Estamos de pie todos, celebrando este gol inmenso. Un golalazo tremendo. De derecha, o Rubens izquierda, Samuelsa le pegó. ¡Gol! 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 ¡Golalazo! ¡Ubra de arte de Rubens Samuelsa! ¡El capitán! ¡El mejor gol! Y sale otro y el equipo no pierde su potencia. ¡Gol de Monarcas! Ahí está. Juan, gol de Monarcas. El 1-2 a 1. Dos goles. En un minuto y medio. Empató el partido, Monarcas. Gol por la nutrición. Este gol por México beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Los guerreros le dieron la vuelta a la tortilla en casa. A los universitarios no les funcionó el plan. Y se quedan sin cita para las semis. Especialista Osvaldo, 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 Osvaldo. ¡Gol! ¡Gol! El beneficiado dice que así es el fútbol. Siempre es lo mismo. Esta es buena. Janini Tavares se está acomodando. ¡Janini! ¡Gol! 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 Por la invitación a grabar el programa en su pulsar Clavería. Aquí los esperamos. Recuerden darse una vuelta porque hay promos buenísimas. Hay una que es Come Todo por 138 pesos que incluye... Lo que quiera de alitas, costillas y papa al horno. ¿Neta? Todo eso y mucho más y un super ambiente. Así de que los esperamos. Y recuerden seguirlos en las redes sociales, la BTK y a nosotros también y al canal de Fambolero. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos la próxima semana. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!